¿Viste? Mi mente me delata. Ya nada más estoy pensando en arte clásico, arte clásico, arte clásico, arte clásico, ¿sabes? Si te gusta el arte pero te aburre la historia y solo conoces la Mona Lisa y la noche estrellada, te hicimos un resumen para que no te rompas la cabeza. ¿Qué estás hablando? En unos minutos te diremos todo lo que necesitas saber del arte occidental y te explicaremos cómo ha cambiado a través de la historia. Empezamos por el primer periodo, mejor conocido como el clásico, que abarca el arte creado tanto en el Imperio Griego así como en el Imperio Romano. Las estatuas de las civilizaciones antiguas parecían más muñecos que seres humanos, pero los griegos iniciaron la transición para hacer estas más realistas. Ellos lograron hacer obras de cuerpos humanos perfectos y proporcionales. Para el año 146 a.C., los romanos conquistaron Grecia y se apropiaron de su arte, la cual añadieron su propio estilo. Su contribución fue humanizar las obras griegas, es decir, dejaron de cumplir cuerpos perfectos y comenzaron a incluir los defectos humanos. Esto permitió que se pudieran apreciar las características de cada individuo y se podía reconocer fácilmente a la persona a la que la estatua buscaba representar. Después de ser invadido por tríos bárbaras en el siglo V, el Imperio Romano se desintegró y esto marcó el inicio de la Edad Media, que duró aproximadamente mil años. La Iglesia Católica era la autoridad suprema que controlaba todos los aspectos de la vida y entorpecía el progreso de la ciencia. Por esto se le llama la Edad Oscura. El arte medieval tenía como objetivo enseñar las historias de la Biblia a los cristianos que no sabían leer. La representación de las figuras humanas durante el medievo dejaron de ser proporcionales y volvieron a ser simples como en el Arche Antiguo. También se usaron principalmente los colores primarios. Todo esto con la finalidad de ilustrar lo más claro posible los mensajes de la Iglesia Católica hacia la población ignorante. A finales del siglo XIV comenzó el Renacimiento, el cual marcó el final de la Edad Media. En esta época, en Italia, se despertó un interés por la cultura y la ciencia de los griegos y romanos que estuvieron perdidas durante la Edad Media. Debido a esto, muchos pintores quisieron imitar el estilo artístico de aquellos periodos clásicos. La reaparición de diferentes perspectivas, la ampliación de la paleta de colores y las figuras proporcionales y simétricas son algunas de las características de este periodo artístico. Después de este periodo dorado de composiciones perfectas y colores brillantes, el arte regresó a una época más oscura, el barroco. Caravaggio. Caravaggio fue el fundador de este movimiento con su innovadora técnica del claro oscuro, la cual consiste en el contraste exagerado entre las luces y las sombras de una composición. Los artistas de esta época popularizaron las pinturas tipo bodegones y de naturaleza muerta. En el siglo XVIII, el barroco se fusionó con un nuevo movimiento conocido como rococó. Este periodo se caracterizó por el uso de los colores pasteles y la búsqueda de la belleza. El rococó floreció principalmente en Francia justo antes de la Revolución Francesa. Con esta corriente artística, únicamente se pintaban retratos de la burguesía y sus excesos. Esto enfureció el pueblo francés debido a que ellos vivían en la desgracia mientras que unos pocos privilegiados derrochaban en lujos y extravagancias. Al final, esto y otros factores contribuyeron a impulsar la guerra de la Revolución Francesa. Poco tiempo después, durante esta era de terror en Francia, Jacques-Louis David fue el ícono francés del movimiento conocido como Neoclásico, que fue inspirado, como su nombre lo dice, otra vez, en el arte clásico grecorromano. Fue como un segundo renacimiento. Sin embargo, este movimiento, más que interesarse en la belleza y la perfección humana, buscaba representar la racionalidad y el pensamiento patrioto. El arte neoclásico fue usado principalmente con fines políticos. También, alrededor de este tiempo, la aparición de la máquina de vapor en 1812 cambió por completo todas las estructuras sociales antes conocidas. En este contexto, fue que surgió otra corriente artística conocida como el romanticismo, que rechazaba la industrialización y modernidad. Por primera vez en la historia, se introdujeron los abstractos y comenzamos a ver brochazos en las pinturas. La emoción que el artista quería plasmar era más importante que el objeto que se pintaba en sí. El realismo fue un movimiento de oposición al rococó, que surgió en la segunda mitad de los 1800. En vez de celebrar la burguesía, se representaba la vida cotidiana de las clases bajas de la sociedad europea. Fue importante porque fue la primera vez en la historia que personas pobres estaban representadas en dimensiones enormes. A finales del siglo XVIII, el arte sufrió un enorme cambio con la invención de la fotografía. No había necesidad de la pintura realista porque cualquier cámara podía hacer en minutos un trabajo mucho mejor que cualquier pintor. Por eso, era necesario redefinir el propósito de la pintura. Realmente, el arte moderno está compuesto de varias corrientes. Todas ellas compartían la misma filosofía, darle una nueva aplicación relevante a las pinturas. Algunas de las corrientes más importantes del arte moderno son Impresionismo Posimpresionismo Flaubismo Es que ahí dice Foubismo Pero no dice a mí. Foubismo Expresionismo Cubismo Surrealismo El Art Deco Arte Abstracto Después de estas corrientes de arte moderno, en la segunda mitad del siglo pasado, el mundo vio un concepto de arte innovativo. El arte postmoderno fue un rechazo explícito por lo que se conocía como arte. De acuerdo con esta filosofía, todo es arte si se le quiere definir así. Desde piezas sin sentido hasta las latas de excremento. El objetivo del arte postmoderno no es ser bello, simplemente busca tener un impacto en la sociedad, sea positivo o negativo. El éxito de este movimiento se mide a través de la influencia que tiene sobre el público. Dos de las corrientes más importantes del arte postmoderno fueron el dadaísmo y el pop art. La mayoría de los expertos consideran que el postmodernismo acabó en los años 90 con el inicio de la era digital. Y bueno, aquí tienen una breve historia del arte occidental. Los artistas rebeldes que decidieron romper las reglas de lo conocido pasaron a la historia y nos dejan ver un poco de cómo era la sociedad en sus tiempos. No te pierdas nuestros próximos videos donde explicaremos cada movimiento, sus principales artistas y las obras más famosas. Y si quieres una reproducción de cualquiera de las pinturas que mencionamos en este video, puedes comprarla en nuestra página www.canvaslab.com Están en la colección de arte clásico. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.